La venida del Espíritu Santo Podemos decir que ahora en este domingo se concentra todo ese amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Y nos hemos reunido para celebrar ese amor de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo Felicito a la mayordoma y a todos los colaboradores de este trigo que estamos finalizando hoy con esta Con esta celebración Que el Señor les bendiga Dios es amor Dios es misericordia Y Dios es uno No son tres dioses, es uno Pero, ¿cómo se iba a dar ese amor solamente con uno? Y entonces, Dios Padre envía a su Hijo para mostrar su amor al Hijo Para mostrar el amor a la humanidad, a los pecadores Y el Padre y el Hijo nos han enviado al Espíritu Santo No son tres dioses El Padre no es un Dios, el Hijo no es otro Dios Y el Espíritu Santo no es otro Dios, es un solo Dios, unidad Pero son tres personas distintas Y así el amor de Dios se puede manifestar en una comunidad, en una familia Padre, Hijo y Espíritu Santo Ya son tres personas donde se manifiesta ese amor Y además, Dios ha creado ángeles, arcángeles Para manifestar ese amor Para, digamos, extender ese amor Porque el amor no se puede dar si es solo uno Es un Dios, pero tres personas distintas Para expandir ese amor Para expresar ese amor Para dar ese amor tan grande Porque sabemos que el amor del Padre es grande Vemos la historia de la salvación en la Biblia Que ha creado las cosas Ha creado todo lo bello del mundo La naturaleza, los animales, los ríos, la luna, el sol Todo lo que ha creado Nos ha creado a nosotros también Nos ha enviado profetas Nos ha enviado reyes Nos ha enviado palabras Mucho amor de Dios Nos ha librado de la esclavitud de Egipto Tanto amor del Padre El amor del Hijo Jesucristo Que ha dado su vida por nosotros Ha venido a sanar a los enfermos Ha predicado Ha resucitado muertos Ha hecho caminar a paralíticos Es un amor inmenso Ha sido como dice San Pablo Un derroche de su amor Hasta el punto pues de dar su sangre Su cuerpo, su vida por nosotros De morir y resucitar Y el Espíritu Santo Que es esa fuerza del amor de Dios Es como el motor, el alma de la iglesia Es el Espíritu Santo Es el amor del Padre y del Hijo Que se nos derrama a nosotros Y todo ese Entonces Él quiere dar ese amor Seguirlo manifestando Y así le ha creado entonces Seres espirituales Ángeles, arcángeles Y nos ha creado a nosotros Que somos Materia y Espíritu Para Seguir Expresando Dando Su amor Derramando su amor Sobre nosotros Y haciendo crecer Su amor En nosotros Entonces la fe Nos dice eso El credo Nuestra fe Nuestro dogma Nos dicen eso Que son tres personas distintas Un solo Dios verdadero Que son amor Que son unidad Que son una familia Que nos invitan a nosotros A creer eso Tres personas distintas Un solo Dios verdadero Sin diferencia Ni distinción Son unidad Perfecta unidad Perfecta familia Pero Este domingo Además de creer En esa verdad De fe Que es la santísima Trinidad Se nos invita También A nosotros A hacer vida No solamente Creer en la fe Porque podemos Creer por la fe Que Y estar convencidos De que Son tres personas Distintas Un solo Dios verdadero Que son una Unidad indivisible Pero ese amor Del Padre Que es grande Ese amor Del Hijo Que es grandísimo Ese amor Que es el Espíritu Santo No solamente Tenemos que creerlo Que existe Si no tenemos Que hacerlo vida Entonces Además de creer Por la fe En la Santísima Trinidad Hacer vida En nosotros Ese amor Hacer presente Ese amor Del Padre Que es grande Del Hijo Y del Espíritu Santo En nosotros Y ese amor Del Padre Del Hijo Y del Espíritu En tu vida En tu familia En tu corazón En tu alma En tu ser En tus acciones En tu comportamiento Transforma tu vida Yo los invito A que vivamos Entonces En nuestra vida La Santísima Trinidad El amor Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Presente En nosotros Hacerlo vida No solamente Creer por la fe Sino Aceptarlo Recibirlo Practicar Ese amor Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo En nosotros Abrir nuestro corazón Hasta que Ese amor Inmenso Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Se infunda En nuestro corazón Tendremos La salvación Tendremos La felicidad Porque si no Vivimos en el infierno Vivir en el desamor Vivir en el odio Vivir en la división Vivir en el pleito Es el infierno El Señor Quiere darnos El cielo La felicidad Con este inmenso amor Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Infundido Presente Metido En tu alma En tu ser En tu cabeza En tu corazón En tu vida En tu familia En tu comunidad Y esa es la misión Nuestra Abrir nuestro corazón Y hacer que Este amor Siga creciendo Siga difundiéndose Así como lo ha hecho Dios En la persona De su Hijo En la persona Del Espíritu Santo En los seres Espirituales Celestiales Y en nosotros En el hombre En la humanidad Que Quiere Hacernos Partícipe Del amor De su amor De Padre De Hijo Y de Espíritu Santo Y así Hacer crecer O hacer Continuar O transmitir Ese amor A los demás Pero primero Vivirlo Nosotros Es maravilloso Y es un regalo De Dios Que se Meta En nuestro corazón En nuestra vida Ese amor Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Pero es como Un regalo De Dios Tenemos que pedírselo Que Del corazón De Dios De su misericordia Vengan esos rayos A mi me impresiona La La divina misericordia Que se miran Esos rayos Que Salen del corazón De Jesús Y vienen hacia nosotros A iluminarnos Esos rayos Es la Santísima Trinidad El amor Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Entonces Que esos rayos Del amor Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Toquen tu corazón Porque los podemos ver Y podemos saber Que existen Por la fe Pero si no tocan Tu corazón Bueno No pasa nada Yo sigo en mi vida Yo sigo en mi amargura Yo sigo en mis pecados Yo sigo en mis odios Yo sigo en mis resentimientos Yo sigo promoviendo el mal Pero lo importante Es que Ese amor Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Penetre en tu corazón Toque tu corazón Y cuando toca tu corazón Se da Un cambio Un milagro Se llena de luz Tu vida Se llena de paz Tu corazón Se llena de amor Inmenso Tu familia Es decir Es una felicidad Una alegría Un gozo Inmenso Por eso hoy Es importante Esta fiesta Esta solemnidad De la Santísima Trinidad El amor Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Que se infunda En nosotros Que se haga vida En nosotros Y Estamos llenos Del Espíritu De la Santísima Trinidad Somos bautizados En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo El bautismo Es la puerta De entrada A la vida De gracia A la vida De la Iglesia La misa La misa La iniciamos En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Sobre el pan Y el vino Invocamos Al Padre Del Hijo Y al Espíritu Santo Cuando nos despedimos Le doy la bendición En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Cuando Bendecimos Los alimentos Los hacemos En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Todos los momentos De nuestra vida Cuando nos Antiguamos En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Estamos llenos De la invocación A la Santísima Trinidad Así que Toda nuestra vida Debe ser llena De ese amor Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Por eso Lo invocamos siempre Para que su amor De Padre Del Hijo Y de Espíritu Esté En nuestro corazón En nuestra alma En nuestra vida Que demos gloria Siempre Al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo